Benjamín Robles Montoya quiere ser un candidato de unidad con Alianza. Si no es de esa manera, no va a comprometer su proyecto para este 2016. Si no hay un precandidato único que se registre en el proceso del PRD, Benjamín Robles no se registrará. Y la verdad, pues no hay más que revisar cualquier encuesta para darse cuenta de que no tenemos oposición en ese sentido. El senador de la República, con licencia, dijo ante los medios de comunicación que su proyecto lo definirá este jueves 14 de enero y formalmente empezará con su pre-campaña hasta el 26 de este mes. Generar nuevas formas de empleo será la piedra fundamental de la pre-campaña de Benjamín Robles, ya que dijo que la gente de Oaxaca está necesitada de empleos y que también sean mejores remunerados. La principal preocupación de nuestra gente es el empleo, es el tema del ingreso. Nuestra gente vive en una pobreza espeluznante. El aspirante a candidato por el PRD mencionó que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montagudo, le urge entregar el Estado al PRI. Es por eso que se tiene que formar un candidato de unidad para luchar contra ello. Benjamín Robles afirmó que el presidente de la República no puede meter las manos en el Estado con sus diferentes actores políticos para generar incertidumbre en la población respecto a las próximas elecciones. Si hay un escenario complicado, ¿cuál es ese escenario? El gobernador del Estado ha decidido y si bien no lo acepta públicamente, en privado sí lo hace, todos menos Benjamín Robles. Eso me da una lectura que coincide con la visión que yo he externado de tiempo atrás de que hay la intención por parte de los actores del Estado de Oaxaca de entregarle la plaza al PRI. Y yo he platicado cada vez que me reúno con compañeros, como hoy lo hago con la UOSEM, si están de acuerdo en que le entreguemos la entidad al PRI. ¿Ustedes están de acuerdo, compañero? Robles Montoya dijo que la creación de las Zonas Económicas Especiales será un evento muy importante para el Estado, el cual ayudará a atraer empleos para el Istmo y será la joya del próximo gobierno. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.